Buenas, buenas, queridos taberneros y amigos a ganar Jason Game y hoy les traigo un Highlander DH, muchachos, esta lista anda genial, esta lista es muy buena hay distintas versiones que cambian dos o tres carticas yo les traje la versión que llegó más alto a leyenda y está encantadora, la verdad que gana muy bien y es muy divertido el mazo lleva a través del ovil, corazón ardiente, estudio ilidal y fragmento glacial, sabor de caos tarjeta roja, vendedor milagroso, bandolero sediento, busca oro espíritu del equipo, también carta nueva, fabricante de varita, maestra cervecera técnico para robar el arma, vigía del sol, el arma de nueva, triturador cíclico víbora putreóxida, se está usando mucho y sobre todo para el paladín rompearmas, acá para balones, el jabaspín nuevo ignis también, metamorfosis, pistolero rápido, rifle letal curtus el pistolero anda muy bien, mira escarapates claramente lleva el titán que no es gran que, pueden poner, ahora les digo prisión de yosh reno y ciliax, bueno por titán que muchos no lo tienen pongan a yosh yosh aaron creo que es mucho mejor que esto, aunque esto a veces te sirve para la sanidad más que nada y ciliax tiene uno, cuesta uno menos por cada esbirro, escudo de vino porque si no roba vida cometida ok, así que bueno, atención a una cosita esta lista lleva fíjense, dos de estas, a pesar de ser highlander y dos de estas, pero que pasa al tener el amiguito que roba el arma a ver, tanto el arma como este es insta mulligan si o si se lo tienen que dejar, por qué? porque al robar el arma ya descontamos un arma de ahí y al activarse el arma del estertor nos va a robar un demonio que va a ser una de estas copias entonces ahí ya tienen el highlander activado para reino y les digo, y para el amiguito que está acá curtus pistolero, atención a eso así que es muy importante sacar el arma tanto en el mulligan o con técnico de instrumentos y una vez que se activó el estertor ya van a tener activo el amiguito curtus y yosharon así que bueno, mulligan de esto pueden dejarse esta está buena contra agro vendedor va bien en los primeros turnos buscador o déjenselo también la fabricante también va bien para dejarse obviamente el técnico junto con el arma y todo lo demás al macete mazo bastante a tempo, divertido tiene bastante daño, valor y partidas épicas van a ver muchachos espero que les guste y aguante los pibes creeme no quieres pelear a ver a ver esto sí, esto sí, esto no bueno hay bastantes listas de estos de H Highlander traje la que más alto llegó a leyenda bueno empezó con eso, eso no le conviene hacerlo además si no viene esto si no viene esto bueno si es Odin seguro que es Odin ah no, puede ser el... este juega con los amiguitos vamos con este, ¿no? me gustó este mazo, eh fica bien que el otro es más agresivo si quieren partidas cortas tienen el DH agro o tempo y este es más ejecutar lleva raro eso eso sí que es raro ok, vamos a hacer por esto esto no puedo, ¿no? si no ahí está la de 3 ok, esto está bien me gusta esto 6-5 si, le pasamos daño 3 de maná 6-5 arpa el tema no sacar ese de acá si, es el zarcillo creo que voy a ir con este tranqui es bastante agresivo este mazo también y además hacer Highlander, bueno pueden alargar la partida el otro si se quedan sin Nafta el tempo pero suele ganar más rápido joder ¿en serio robó eso recién? no lo puedo creer vamos con otro de este, ¿no? no, con este vamos uuuh, este lo levanto a la mano no, amiguito, no no viene cuando no quiere venir no viene esto no sirve y va a tener que hacer este a veces viene siempre a veces no viene nunca el McTherion contrahechizo y barrera de hielo bueno, contrahechizo lo va a usar el barrera de hielo no creo bueno, ninguno de los dos ok vamos con otro de estos esto pega 6 ojo ahí está McTheridon McTheridon 2 no devuelve la mano no, vamos con más 3 de ataque salvo que ponga un Taunt pero no lleva Tauntel si lleva Taunt nos puede joder no no lleva Tauntel vamos con este muy bueno este mazo muy lindo me gusta mucho che un Highlander de h que anda muy bien ok no, no vino nada igual ya ganamos marginado joder tengo 6, 7, 8 9, 10 y el arma no, no llego no llego a matarlo y no voy con esto no lo puedo guardar no lo puedo guardar no, me daba el maná para el letal porque esto vale 3 esto vale 4 6 de armadura más armadura no limpia nada no limpia esto lo puede limpiar si lanzaste un hechizo si lanzaste un hechizo no le gano increíble bueno Silia sigue esperando ahí poder ser bajado y al amigo lo dejamos en la manito que es esto no, vamos a buscar el arma o el que roba arma es así siempre déjensela en la mano ahí está técnico de instrumento perfecto recuerden que llevamos dos armas y dos demonios entonces en ese caso no está activo reno pero al robar un arma ya ciclean uno y cuando se activa el arma roban un demonio ya se activa reno porque robaron el arma y al demonio perfectamente afinado no lo rompas no lo rompas no lo rompas ah usa apestes ah cierto porque ahora usan si o sea llevan que bodrio por favor que bodrio que bodrio amigos esto gana sin reno muchachos me voy avisando sin reno gana esto congelado de conocerte ah que sucio que sucio que bronca me da esta gente lo único que sabe jugar es a porquería dos danieles creo que quiero robar más que sanarme nunca dejaré de buscar hasta rompo el arma no ataque rápido más o viejo muchachos más o jubilado a ver 6-4 puedo hacer esto en realidad vamos a asegurarnos a este garca que no se donde sacó tanto daño que me hizo me tiró esta porquería esto también a la cara me pegó una plaga esto lo puedo hacer con esto este inni no me convence che uuuh bajó un garca de ese que sucio esto le pega tres este inni no me convence hay otra lista que no lo llevan devuelve un esbirro a la mano me gusta apestas amigo la verdad que apesta ese mazo la muerte es incontenible la muerte es incontenible ahí está el forjado ah puedo buscar entonces el viento furioso el arma de viento furioso pero no pasa que esto no sé si me va a dar algo esto está bien ah no no era al revés Pancho no era esto no me sirve para nada ahí está el amigo ahí va a sacar su su titán como hacen siempre con los provocares no como le gano este con este viento furioso joder no te digo que son tóxicos estos tipos son tóxicos ah eso se va a morir así que yo puedo ir a la cara me sirve acá que me sirve turno 9 turno 5 me sirve sanarme che viento furioso dos de armadura ok a ver si le podemos ganar a esta peste rabiosa le pegamos tres con McTheridon y tres el arma pero si pone un taunt tenemos una cometida claramente te va a sacar un taunt dale campeón ah no se despierta joder oh menos mal que vino el amigo justo se despertó y no me pega tres menos mal muchacho toma plaguero ojo con esta porque no no tienen activo el amiguito así que no sirve eso primero tienen que robar el arma y un demonio y ahí ya está activada esa de highlander como el reno ok ya tenemos el arma el arma nos trae el demonio listo ya activamos highlander a ver si es odin o sarcillo odin lo pueden estar jugando antes del nerfeo igual habrá que ver yo espero que sea nueve de maná odin para que no lo maten igual lo vi muy poco jugar pasa que son masos viejos ya querés jugar siempre lo mismo con una expansión nueva no da odin lleva una carta nueva no sé si hacer moneda esto vamos a buscar robo de acá ok obtiene dos demonios me gusta y descontar esto de cero no da no da vamos con este ok a ver marginados esto seguro uuuh genial genial vamos a usar tres de estas ok eso hay que matarlo tenemos el arma perfecto esto sirve bastante y lleva una sola o bajan algo y le dan acometida ahí vino el amiguito ok ahora cuando robemos el amiguito ya nos queda esto preparado porque nos queda un arma en el mazo y una de estas al robarla con el destertor así que esto se lo puedo hacer ahora aunque ahí robó una legendaria y no sé y esto y esto no lo mato ah se lo puedo matar con este está bien esperá 5 de maná primero robamos el amigo ahí está activo ven hacemos esto genial muchacho le sacamos a grommage sacale una foto a eso hay que bajar a grommage de la mano tremendo o sea que este chabón que juega porque grommage no lo lleva cualquiera imaginate copiar CS con el otro este siempre acá puedo forjar a ver que quiero hacer esto ah me puede ver McTheridon bueno pero este lo puedo guardar por si me viene el que lo copia no vamos a forjar este ahí está este mejor porque le da cometida 6-5 podemos buscar un arma con viento furioso 2-4-4 que el amigo no lo puede bueno esto sigue 6-5 lo lleva puesto y que más este lo puedo guardar esto le pega a 2 mi cacería continúa voy a hacer esto y este ahora no ok chapa por todos lados chaperío por aquí chaperío por allá vuelo oro esto se lo llevamos puesto ahí otra arma me gusta no pero quiero matar eso me parece para que no roben ah puede venir bacterium de acá ya que no viene el de copiar bueno pruebo bacterium de acá no no está macpelligan esto te puede dar venenoso bruma larga las sombras crecen por fin por fin bueno tenemos el arma equipada para meter al inquisidor ahora en turno 8 obtiene dos hechizos de escarchas temporales esto que es es raro cheno será el que subí yo con payaso está bien eh ah son temporales los tiene que jugar ahora ojo los se birro enemigo la pucha digo joder amigo elige seis ok no lo rompas no 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 tengo menos salud que él increíble igual tengo sanidad de vigía tengo sanidad de ciliax a la pelotita ok linda lista distinto a lo de siempre uuuh mira quien vino che hago un puntito de acase si buscas una pelea no lo rompas me dale no solo saldito buscas una pelea el problema es que me saqué el poder de héroe para atacar con esto pero bueno lo voy a usar con ignis con el arma de ignis creo que me voy a hacer un arma de dos de maná con viento furioso o de 10 vamos con la de 10 che me imagino que debe llegar a bran ese no le salió al amigo rompe arma tendrá rompe arma vamos con la de 5 roba vida si obtiene 4 de armaduras de esterto rito de batalla 4 de daño 4 de armadura está bien pasa que me la quiero equipar ya pero este va a tener capaz que tiene ¿sientes la bendición del sol? mira silencio y como ok esto si naciste un hechizo 3 6 9 no sé ahí le vino tarde 9 cartas a ver si lo puedo matar acá no creo quiero equipar el arma para meterle el amigo pero no sé pero no sé ese juguete fue hecho para mí macterio ah esto está bien también vamos con macterio más 3 de ataque marginado no sé si te hará las cilias ¿qué dicen ustedes? solo necesito un tiro que el sol te incineren nosotros este debe tener a reno también nos lleva a reno no sé es bueno esto tiene 3 bueno, Macteridon es de 1 no, es de 8 y si me hago otra arma che, ¿me hago otra arma? no está mal, pasa que es un 3-6 que está pegando 10 cartas, 7 cartas bien, tarjeta roja tarjeta roja convertida en dorada che, me encanta este mazo súper divertido y lo lindo que no salen paladines igual le he ganado a paladina así que le pueden ganar tranquilamente a pala y a guerrero también así que este mazo ojo que se viene el nuevo el nuevo meta breaker ah, usa escavar ahora se vienen 4 esbirro estoy libre estoy libre solo necesito un tiro lo tiro a esto un provocar capaz que sale y por las dudas provocar renacer provocar renacer veneno está bien por ser 1 a 1 está genial ah, 2 de esos acá 3, 4 joder, claro grito de batalla pero tiene veneno se tiene que morir joder se sanó todo no lo puedo creer no lo puedo creer se sanó todo este chabón esto le pega a uno no lo puedo creer matamelo amigo matamelo a este guerrero ok bien bien eso me encantó eso me encantó me encantó esto es temporal no 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 ataco porque eso lo mata el tema es cuando ponga los esbirros en mesa lo de la legendaria de escavar no tengo como remover tantos esbirros uff 4 secretos no loco parece un sacerdote este muchacho joder amigo no lo mato más que pesado loco mamita partidaza bueno eso es un counter casi seguro ah no es un counter ok este este lo puedo levantar a mi mano si solo necesito un tiro eso me va a hacer daño no importa ah no mira contra el chizo dijimos que no es ok vamos con esto ah una cosa ok bien tres secretos ay no uno se activó joder bueno tenemos la caja el próximo turno esto es es una locura muchacho tenemos esto es muy bueno obteniendo un arma equipada ah también lleva uy se sana que pesado no tenemos los paladines que se sanan y está este chabón uy dos armas acá che no lo mato más a este muchacho joder amigo nueve y que pesadín y loco acá ahí bueno que saldrá de todo esto no ahí está mira acá vamos eso no es nada le doy a un demonio puesto uno menos ok tu héroe es inmune sí pero con esto también es inmune dónde está mi hechizo este 3-4-5 bactéria vamos con este y me olvidé de atacar no me da el tiempo muy larga la partida dos macteridon en mano y creo que ya no tengo más ah joder sí tenía reno también dos cartas le quedan che dos cartas tiene nueve en la mano esto qué es no esto dejalo ahí porque tiene armas más poderosas a ver quiero hacer algo más que eso no creo que voy a ir con esto a ver si le ganamos por fatiga no sé muchachos es una partida larguísima joder amigo es cierto que lleva esa porquería son amo no me gana con eso no me gana con eso muchacho que me saque porquería de la mano no no titán igual no es gran que ese titán que gárcalo y es que no cuánto tiene creo que mis cartas empiezan a escasear bueno eso le pega 6-5 pero igual lo puedo matar esto que cambia cada turno devela un hechizo pil G2 gran final es tan alocado que tal vez funcione eso le pega 6-6 fligido de daño más 2 de ataque creo que voy con esto ehm Tengo que apresurarme. ¿Por qué mis cartas empiezan a escasear? Joder, me va a ganar che, dentro furioso dice. Mirá vos, tengo rompe armas. Qué cagada che. Bueno, hasta acá llegó la fiesta. Catorce, catorce muchacho. Catorce, catorce. Igual tiene otra arma así que. Ya está muchacho. Egas tiene la mano llena y nosotros no. Así que esto está perdido. En gran partida. Otra más, dejame de hincharla. A dos iguales le dio. No se puede creer. No lo puedo creer muchacho. Qué bronca. Me ganan con dos armas. Me ganan con dos armas. Espera, quince. Bueno. Se intentó todo lo posible. posible pero las dos armas le dieron la victoria las dos armas encima con viento furioso y armadura osea mirá lo que es eso mirá lo que es eso loco no se puede creer ni siquiera lo mato con eso no mala suerte de este tipo con lo justo loco el arma salvadora es mejor huir ah yo no 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 es